Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety. Hoy veremos cómo se juega la Torre Encantada. Este episodio ha sido auspiciado por Thebeer. En este juego existen dos bandos. En un bando tenemos a Robin, nuestro héroe que quiere rescatar a la princesa de la torre en la cual está cautiva. Por otro lado tenemos al mago que la tiene prisionera. El mago esconderá esta llave que ven aquí debajo de alguna de estas casillas circulares y será la función de Robin tratar de encontrarla para liberar a la princesa. Sin embargo como el mago se ha dado cuenta de que Robin la anda buscando también se dedicará a ir a buscar la llave donde sabe que la ha escondido. Si bien él sabe donde se encuentra la llave igual tiene una desventaja puesto que está a más distancia que Robin de la casilla en la cual se encuentra. El jugador que primero logre encontrar la llave podrá introducirla en una de las seis cerraduras que tiene la torre. Solo una de ellas funcionará. ¿Cuál será el equipo que logre salvar a la princesa? La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es colocar la base de la torre en el tablero de manera que quede fija. Ahí. Luego colocaremos la otra pieza de la torre. Todas las demás piezas las debemos tener fuera de la caja excepto por una de las llaves dado que en el juego se utiliza solo una de ellas. Esta otra es un repuesto. Una vez hecho eso debemos colocar el tablero principal sobre la caja que es este tablero cuadrado. Luego colocaremos cada una de las fichas circulares en una de las casillas del tablero. Una vez que todas las piezas han sido colocadas con la cara arriba colocaremos a la princesa sobre la torre. Nuevamente haciendo clic. Entonces debemos colocar este semicírculo en la esquina del tablero que está en diagonal hacia la torre y que tiene a la puerta en esta parte de acá. Una vez hecho eso colocaremos al mago en la casilla donde está la estrella. En este juego los jugadores deben dividirse en dos equipos. Un jugador representará al mago que tiene a la princesa cautiva y los otros jugadores representarán a Robin que tratan de liberarla. Lo primero que ocurrirá en la partida es que todos los jugadores que están en el equipo de Robin deberán cerrar sus ojos. Entonces el mago levantará una de estas fichas circulares y colocará la llave dentro de ella. Luego volverá a colocar la pieza en su lugar. Entonces él sabe dónde ha escondido la llave. Una vez que el mago ha escondido la llave entonces los jugadores que representan a Robin van a determinar en cuál de estas casillas van a comenzar la partida. Supongamos que comienzan ahí. Y estaremos listos para comenzar el juego. En cada ronda de juego ambos peones se moverán. Qué peón se mueve primero está determinado por este dado acá que tiene tres caras azules y tres caras rojas. Y la cantidad de casillas que se mueve el peón está determinado por este dado de acá que tiene diferentes números para cada uno de los peones. Evidentemente el número en azul corresponde al mago y el número en rojo a Robin. Entonces el jugador que representa al mago lanzará el dado que determina al peón y paralelamente el equipo de Robin lanzará el otro dado. En este caso el mago se moverá cinco casillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y Robin se moverá tres casillas. Uno, dos, tres. Se puede mover en cualquier dirección e incluso volver en el mismo sentido en que venía. Por ejemplo si estuviese en esta casilla de acá podría ser uno, dos, tres. Y devolverse por el mismo camino por el que vino. Así corresponderá una nueva ronda y en este caso nuevamente mueve primero el mago que avanza un, dos, tres casillas y luego le corresponde a Robin que avanza cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego lanzamos nuevamente los dados y una vez más el mago avanzará primero avanzando cinco casillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego avanzará Robin tres casillas. Uno, dos, tres. Ahí se ha escuchado un clic. Robin ha encontrado la llave. La llave, como estas piezas son magnéticas, se ha pegado a la pieza de Robin. Lo que haremos en ese caso es tomar la llave, colocar la pieza circular boca abajo en la casilla donde estaba y devolver el peón a dicha casilla. Entonces Robin podrá intentar abrir la cerradura de la princesa. Digamos por ejemplo que intenta abrir con esta de acá. No ha pasado nada. Lamentablemente Robin no ha sido capaz de salvar a la princesa con esta llave. Nuevamente los jugadores que representan a Robin deberán cerrar sus ojos. Entonces el mago levantará otra de las piezas y esconderá la llave ahí. El mago sin embargo deberá volver a su casilla de inicio y esto comienza nuevamente. Ambos equipos intentarán llegar primero a la llave para poder rescatar a la princesa. Una aclaración muy importante es que el mago no puede volver a colocar la llave en una casilla donde ya estuvo. Es decir, estas casillas que tienen la ficha volteada deberán necesariamente escoger una casilla con la ficha cara arriba. Supongamos entonces que estamos más avanzados y Robin logra encontrar la llave. Haremos el procedimiento nuevamente pero con otra cerradura. Supongamos entonces que esta vez queremos probar suerte con esta cerradura de acá. Entonces presionamos la llave y... ¡Wow! La princesa ha sido liberada. En este caso por Robin. Por lo tanto el equipo de Robin ha ganado. Sin embargo podría haberse dado el caso en que el mago hubiese encontrado la llave probado la cerradura y atrapado nuevamente a la princesa. Entonces él habría ganado la partida. Una aclaración con respecto al uso del castillo es que no es necesario girar la llave para poder liberar a la princesa. Es más, lo que se debe hacer es presionar hacia adentro. Entonces esa no es. Esa tampoco. Y ahí he liberado a la princesa simplemente con presionar hacia adentro del agujero. Por otro lado también es importante que la princesa no debe ser sacada a fuerza porque pueden romper el mecanismo de esta torre. Si este video te fue útil entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Además te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte. ¡Gracias! ¡Gracias!